LORI ZANATA, HISTORIA DE AMÉRICA LATINA DE LA COLONIA AL CICLO XXI CAPÍTULO VI, CORPORATIVISMO Y SOCIEDAD DE MASAS La gran depresión de los años 30 del siglo XX acentuó la crisis del liberalismo en América Latina, así como también contribuyó a hacer descarrilar la ya delicada transición hacia la democracia política en la mayoría de los países. Sin embargo, y al igual que en gran parte de la Europa Latina, el pasaje a la sociedad de masas se produjo a través de instituciones e ideologías antiliberales y en muchos casos abiertamente autoritarias. Comenzó entonces una nueva primavera de las concepciones sociales y las prácticas políticas corporativas, de las cuales fue consecuencia el renovado protagonismo político de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica. La larga noche en la cual entraron la civilización burguesa y la democracia representativa tuvo por correlato la difusión de las grandes ideologías totalitarias del siglo XX, es decir, el fascismo y el comunismo, en las que se inspiraron numerosas corrientes sociales y fuerzas políticas. Nacionalismo político y dirigismo económico fueron rasgos distintivos de la nueva etapa. La declinación del modelo exportador de materias primas La caída de la bolsa de Wall Street en octubre de 1929 reveló cuán interdependiente se había tornado el mundo y el alto precio a pagar por ello. También fue así para América Latina, escenario que rápidamente sufrió un vuelco. Para comprender sus efectos es conveniente distinguir los visibles e inmediatos de los de más largo aliento, que incidirían más tarde en el modelo de desarrollo de la región. En cuanto a los efectos inmediatos, fueron pesadrosos y tanto más graves cuanto mayor era la exposición al mercado internacional. En general, se manifestaron a través de la repentina caída del precio de las materias primas exportables, la cual, junto con la contracción de los mercados afectados por la crisis y el agotamiento del flujo de capitales extranjeros hacia la región, provocó en toda América Latina una reducción drástica de los ingresos y del valor de las exportaciones, que alcanzó aproximadamente al 36% en apenas tres años, aunque en los países más nuevos superó directamente el 50%, con diferencias notables entre uno y otro, dado que no todas las materias primas se vieron afectadas en igual grado por la tendencia negativa. Todo esto causó efectos en cadena, tanto en el plano económico como en el social y político. Por un lado, la caída de los ingresos hasta ese momento, garantizados por las exportaciones, golpeó la economía local, con sus consecuencias en términos de aumento de la desocupación, agitación social e inestabilidad política. Por otro lado, los presupuestos públicos se vieron reducidos de un día para el otro, allí donde la exacción fiscal sobre el comercio internacional componía la mayor parte del ingreso. Esto condujo a que los gobiernos se vieran obligados a recortar el gasto y a disminuir la inversión pública para mantenerse al flote en medio de la tormenta. Sin embargo, en general no lo consiguieron, puesto que el resultado político fue en muchos casos la caída, mano militar y mediante, del gobierno constitucional. No obstante, hay que añadir que estos efectos no fueron duraderos y que el conjunto de la economía de la región se recuperó con bastante rapidez desde mediados de los años 30. Distinta, en cambio, es la cuestión del modelo de desarrollo. La crisis de 1929 aceptó un golpe letal al modelo exportador de materias primas y creó las condiciones para su descarte. Ya fuera porque los cambios en la economía internacional contribuyeron a enterrarlo, dado que las potencias más grandes crearon mercados protegidos por barreras adobaneras, o porque muchos gobiernos del área, con ritmos y tiempos diversos, reaccionaron a aquella dramática prueba de vulnerabilidad orientándose hacia el nacionalismo económico, y abandonando a sus espaldas el liberalismo de tiempos pasados, ahora presentado como emblema del dominio de los intereses oligárquicos. A menudo se recurrió a medidas proteccionistas y, en América Latina, creció la intervención económica del Estado. Del mismo modo, en la formación de la riqueza se tendió a reducir el peso del comercio e incrementar el de la industria. Al principio con lentitud y con mayor rapidez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el nuevo colapso del comercio interoceánico dio un impulso a la producción local, al menos en los países más avanzados, donde mayor era el mercado interno y la disponibilidad de capital. No hay que olvidar, sin embargo, que aquella incipiente industrialización era en su mayoría sustitutiva de las importaciones y estaba orientada a la fabricación local de bienes de amplio consumo, cuya producción no requería moderna tecnología ni capitales ingentes, alimentos, ropa, calzado, etc. Claro que su aporte no era muy extendido, por cuanto contribuía casi en todas partes, en menos del 20%, al Producto Bruto Interno, ni eliminaba el peso estratégico de las materias primas, de cuya exportación la economía local dependía en gran medida. Hacia la sociedad de masas Así como cambiaron el perfil económico de América Latina, la Gran Depresión y la Guerra Mundial modificaron también lo social, a veces imponiendo bruscos giros. Ese fue el caso de la inmigración, que, tras haber trastocado durante décadas el panorama demográfico de buena parte del continente, se empantanó en los bancos de arena de la crisis. De un modo u otro, los principales países que acogían inmigración le impusieron severas restricciones, con lo cual, en los años 30, su flujo prácticamente se detuvo. Ello no impidió, no obstante, que con el estallido de la Guerra Civil en España, un gran número de refugiados republicanos, a menudo artistas e intelectuales, buscara asilo en América Latina, en especial en México. Tampoco fue obstáculo para que la población continuase creciendo a un ritmo sostenido, casi en un 2% en los años 30, y aún más en el deseño siguiente. Debido a la elevada tasa de natalidad y a la significativa reducción de la tasa de mortalidad registrada en muchos países, en particular en el cono sur y en México, donde se hicieron importantes intervenciones para la mejora de las condiciones sanitarias en las ciudades y para erradicar ciertas enfermedades endémicas, como el cólera, que de hecho dejó de ser una epidemia recurrente. En este marco, es preciso mencionar también la inmigración interna, es decir, la masa de población rural que, empujada por el crecimiento demográfico y la concentración de la tierra, abandonó la campaña para erradicarse en la ciudad, donde, no obstante, era difícil hallar sustento, dadas las dimensiones limitadas de la nación de industria. Los principales centros urbanos, levantados en general en pocos años, no fueron capaces de hacer frente a la novedad ni de proveer los servicios necesarios, de modo que a su alrededor crecieron cada vez más vastas y numerosas aglomeraciones de ranchos y casuchas de chapa y cartón, a las que cada país les dio un nombre diverso, favelas, villas miseria, callampas, etc. Este último fenómeno, parte de una urbanización a menudo caótica, se insertaba en las transformaciones en curso debido a la modernización económica iniciada bajo los regímenes oligárquicos. Lo que cambió fue el ritmo, antes que la sustancia, así como los tiempos de un país a otro. Vista las brechas netas existentes entre la Argentina, Chile y Uruguay, por un lado, donde la población urbana superaba el 30%, y países como México, Perú, Brasil y Colombia, en los que la gran urbanización se produciría después, y donde los habitantes de las ciudades no alcanzaban aún el 15%. Estos datos impactan, a su vez, en otros indicadores sociales, como por ejemplo la tasa de alfabetización, más elevada entre la población urbana, y por lo tanto, en los primeros países antes que en los segundos, rurales, donde el analfabetismo era mayoritario. En síntesis, en la mayor parte de los casos, el grueso de la población continuaba viviendo en el campo, del cual dependía aún en gran medida la actividad productiva. En este contexto, se comprende que el propio ámbito rural fuese el menos interesado en la modernización, pese a que la Revolución Mexicana y la Reforma Agraria habían puesto en el centro de atención el problema de la tierra y su pésima distribución. El hecho es que, si por un lado la economía, basada en la exportación, había favorecido grandes concentraciones de tierras, en su mayoría usos fluctuados por monocultivos para el mercado mundial. Por otro lado, gran parte del ámbito agrícola presentaba un perfil por demás arcaico, en el cual dominaba el autoconsumo y se extendía la miseria, donde el mercado interno permanecía raquítico y la mayoría de la población carecía de tierra o ésta le resultaba insuficiente, donde los contratos de arrendamiento eran a menudo formas legales de servidumbre. Dado los riesgos que asumió la urbanización y las tensiones que atravesaban el mundo agrícola, no sorprende que tanto en el campo como en la ciudad se crearan las condiciones para la explosión de revueltas y conflictos, espontáneos u organizados, ni que ello diera mayor sustancia a las señales lanzadas por las huelgas de 1919, confirmando que el moderno conflicto de clases había desembarcado en América Latina, cuya sociedad comenzaba a presentar los contornos típicos de la sociedad de masas. En una sociedad en la cual las jerarquías sociales tradicionales estaban a punto de estallar, desde los movimientos campesinos promovidos por el APRA en Perú hasta aquellos ahogados en sangre en El Salvador, desde los de México al grito de ¡Viva Cristo Rey! A las primeras ligas campesinas brasileñas, el campo sería cada vez más un territorio de enfrentamientos. Si esto sucedía en las zonas rurales donde imperaba el atraso, con mucha mayor razón sucedería en las ciudades. Allí crecían los adherentes a sindicatos de obreros y empleados que intensificaron las movilizaciones para obtener la jornada laboral de ocho horas junto a un sistema de previsión social para casos de accidente o enfermedad, para lo cual confrontaban con una patronal poco propensa a la negociación, y viceversa, que intentaba atribuir la responsabilidad de los conflictos a la perniciosa influencia de agentes externos. Con ello, culminó la abdicación del liberalismo cultivado otrora por las viejas clases dirigentes, ahora abocadas mayoritariamente a abrazar el reaseguro del nacionalismo. A partir de entonces, comenzaron a prefigurarse las corrientes sindicales que en el futuro se disputarían el espacio en frentes opuestos o en el seno de una misma confederación. Se destacaban los sindicatos clasistas, donde socialistas y comunistas minaron el declinante anarquismo y hacia 1998 convirtieron la Confederación de Trabajadores de América Latina, un organismo colateral, en un frente antifascista, encabezado por la figura carismática del mexicano Vicente Lombardo Toledano. A esto se sumaban los sindicatos católicos, no siempre con capacidad de penetrar a fondo en el mundo obrero, pero de todas formas influyentes por su capacidad para atraer consensos en torno a la invocación de la doctrina social del Papa, es decir, de una tercera vía entre comunismo y capitalismo. Por último, se destacaban los precoces esfuerzos llevados a cabo por los sindicatos estadounidenses para difundir el panamericanismo entre los trabajadores de América Latina en pugna con las ideologías clasistas. La noche de la democracia Al igual que en Europa, donde en los años 30 y más tarde, durante la guerra, la democracia representativa capituló en buena parte de los países. En América, donde apenas daba los primeros pasos, ocurrió algo similar. Sin embargo, aquí no solo capituló, sino que se configuró, más que nunca, como un ideal sin encanto ni credibilidad, obsoleto y anacrónico, incapaz de representar la nueva realidad social. En el clima de época, signado por el advenimiento de las masas a la vida política y la difusión del moderno conflicto social, prevalecieron ideologías y modelos políticos contrarios o indiferentes a la democracia liberal y a las instituciones del Estado de Derecho, las cuales parecían meras ficciones inventadas por la burguesía para engañar al pueblo, como era el caso para las corrientes revolucionarias inspiradas en la Revolución Bolchevique y en el régimen soviético, o, en su defecto, artificiosas divisiones en el organismo cohesionado de la nación, introducidas por una clase dirigente sometida bajo diversas formas, como en el caso de los nacionalismos atraídos por el fascismo europeo. El hecho es que el encuentro entre las masas y la democracia política comenzó a hacerse añicos a fines de los años 30. Si por un lado el empuje hacia la democratización continuó y se intensificó, por otro encontró menos cause en las instituciones representativas, a las que, por lo demás, raramente apeló. Además, si ya se había revelado dificultosa la integración política de los nuevos estratos medios, casi siempre blancos y alfabetizados y socialmente moderados, es fácil imaginar la enorme presión que gravitó sobre aquellas instituciones cuando la protesta comenzó a emerger de los sectores populares, a menudo indígenas o negros, a veces analfabetos y en ocasiones impregnados de ideologías radicales o revolucionarias. Diversos factores históricos pesaron entonces sobre el destino de la democracia. En primer lugar, las abismales desigualdades sociales eran fruto tanto de los ingresos económicos como de la etnia y la historia. Dicha desigualdad condujo a que las élites estuvieran mal predispuestas o temerosas de cuanto en general fuera a abrir las puertas de la representación política. En segundo lugar, la desigualdad era de tal naturaleza que volvía a la democracia liberal extraña y hostil a los ojos de los sectores étnicos y sociales que presionaban por su inclusión, los cuales se mostraron propensos a sostener una idea distinta y más arcaica de democracia. Una orgánica invocada por los líderes populistas intolerante hacia las mediaciones y las instituciones de la democracia representativa y abocada a unir al pueblo contra sus supuestos enemigos internos y externos. En tercer lugar, ni siquiera la tradición jugó a favor de la democracia política, ya que ésta no había alcanzado a echar raíces en los diversos estratos sociales en que los modernos conflictos se parecían un poco a todas las patologías de un organismo social que, por historia y cultura, tendía a concebirse fisiológicamente unido. La carencia de una cultura del conflicto natural a la sociedad moderna y de que, para gobernarlo, se requieren instituciones fuertes y democráticas pesó más que cualquier otro factor sobre el resultado de las numerosas crisis políticas de la época. De hecho, los casos en los que las instituciones de la democracia liberal resistieron las presiones y sobrevivieron a este delicado pasaje se cuentan con los dedos de una mano. E incluso entonces, como demostraron Chile, Uruguay y Costa Rica, estaban lejos de quedar exentos de peligrosos problemas. En los otros, la embestida democrática fue detenida por bruscas reacciones autoritarias, como en Perú, Bolivia y Nicaragua, entre otros, al precio de hacerla más difícil y traumática en el futuro. O bien, fue absorbida en el seno de los regímenes populistas, como en México, Brasil y la Argentina, los cuales respondieron a la creciente demanda de democracia apelando a la parafernalia nacionalista. Con ello, volví en la espalda al liberalismo caro a las viejas clases dirigentes y se esforzaban por adaptar a la sociedad moderna el antiguo ideal orgánico y corporativo sobre la base del cual dichos regímenes organizaron a las masas y las incluyeron en los nuevos órdenes sociales, aunque al precio de una fuerte intolerancia al pluralismo. Los militares ¿Cómo y por qué? En la mayor parte de los países, la crisis de los regímenes liberales condujo a las fuerzas armadas al escenario político, ya sea a través de golpes de Estado, como en la Argentina, Brasil y Perú, o bien en funciones políticas, tal como ocurrió en Venezuela, sobre la que se cernió la larga dictadura de Juan Vicente Gómez. ¿Quiénes eran esos militares que tan a menudo tomaban posesión del poder y por qué lo hacían? No es fácil encontrar respuestas unívocas que sean válidas tanto para la pequeña y poco desarrollada República de El Salvador como para la grande y avanzada Argentina. Sin embargo, existen algunos elementos generales a considerar. En primer lugar, es preciso tener en cuenta que los militares ya habían estado en el poder en el pasado, pero si por entonces habían gobernado como civiles, ahora reivindicaban su estatus militar y pertenencia a las fuerzas armadas. lejos de ser simples caudillos de uniforme, ahora eran miembros de instituciones profesionales organizadas y relativamente disciplinadas. De hecho, en muchos casos conformaban las instituciones más modernas y eficientes del estado, como en el caso de la Guardia Nacional organizada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el área centroamericana. o como los ejércitos profesionales creados por las misiones militares europeas en Sudamérica. De las diversas condiciones estructurales de cada país, antes que de la naturaleza de los militares que tomaron el poder dependió que más tarde en América Central y en el Caribe nacieron regímenes personalistas, como ocurrió con Somoza en Nicaragua y con Trujillo en República Dominicana. Y que en Sudamérica se consolidaron regímenes autoritarios propensos a la modernización, como en Brasil con el Estado Novo y en la Argentina con el golpe de 1943. Sin embargo, la pregunta que persiste es por qué fueron precisamente los militares quienes ocuparon esos roles. Tampoco en este caso la respuesta es unívoca. En general, en países que eran presa de profundos conflictos, las fuerzas armadas subrogaron con la potencia de las armas la debilidad de las instituciones representativas. A ellos añade que allí donde las divisiones sociales y étnicas eran demasiado profundas para resolverse en el marco de una democracia liberal, las instituciones militares que en muchos países sometían a jóvenes de todas las clases y regiones a la conscripción obligatoria serían como órganos democráticos. En definitiva, mientras los gobiernos constitucionales intentaban ampliar las bases de su consenso incluyendo nuevas clases y los sistemas políticos se hallaban en su mayoría sujetos a violentas convulsiones, las fuerzas armadas parecían elevarse por encima de la contienda, sólidas por su espíritu de cuerpo y a menudo dotadas de competencia técnica en varios campos. Comenzaron a sentirse en el deber y el derecho de tomar las riendas del gobierno y guiar la modernización nacional, arrebatándoles el lugar a las elites políticas a las que concebían como poco fiables e incapaces. Todos estos factores sirven para comprender las razones de la era militar que comenzó entonces en gran parte del área. A ello es preciso sumar una consideración más, en la cual acaso reside el motivo más íntimo de aquel militarismo endémico. A juzgar por lo diverso y múltiple de las intervenciones políticas de las fuerzas armadas, en cada país y a veces en reiteradas ocasiones parece evidente que éstas no se debieron a meros factores contingentes ni a sus vínculos con las elites ni a que los oficiales provinieran de los sectores medios. Tampoco que siempre se hayan llevado a cabo contra el pueblo. en realidad en estas sociedades hendidas por profundas fracturas los militares reivindicaban para sí una función tutelar sobre la nación entera. Sus intervenciones pretendían imponer o restaurar la unidad allí donde las instituciones democráticas y los pactos constitucionales fallaban. la unidad política entendida como armonía entre sectores o clases y la unidad espiritual entendida como adhesión a la identidad eterna de la nación de la cual las fuerzas armadas se proclamaban depositarias al punto de convertirse en el mayor foco de nacionalismo. Mientras estuvieron abocados a la misión de velar por la unidad de la nación cuya división adjudicaban al liberalismo los militares fueron el más potente vehículo de la reacción organicista expresada en la denominada democracia funcional en la cual la representación no se manifestaba a través de los partidos y las mediaciones políticas sino directamente a través de los cuerpos sociales los sindicatos los colegios profesionales la universidad la iglesia etcétera se trataba en verdad de un rasgo clásico del nacionalismo latinoamericano que buscando las reglas de la identidad local en respuesta al cosmopolitismo de una época las halló en el antiguo y todavía bien arraigado imaginario organicista nos nos sorprendió entonces que lo encarnaran las fuerzas armadas institución orgánica por excelencia tampoco que entendieran de ese modo su misión fuera su intervención conservadora o reformista es decir dirigida a conservar el orden y la unidad ante las amenazas o a promover el desarrollo y la integración de las masas para devolver la armonía al organismo social el renacimiento católico la reacción antilebral sería incomprensible en su esencia más íntima si se obviara el resurgimiento del catolicismo que comenzó a producirse en américa latina desde los años 30 aunque por supuesto no en todas partes con la misma intensidad ni velocidad ya que la iglesia presentaba diversas improntas en cada región y el catolicismo estaba radicado de manera desigual en cada nación tampoco era análogo su estatus jurídico ni su fuerza política por ejemplo existe una gran diferencia entre México donde la iglesia había capitulado tras largos y feroces enfrentamientos con los liberales antes de ser reducida a la marginalidad por la revolución y Chile donde la separación entre la iglesia y el estado se había llevado a cabo en forma incruenta lo mismo ocurrió entre el uruguay laico y la colombia clerical o bien entre el quieto y tradicionalista catolicismo peruano y el inquieto y radical de la Argentina no obstante lo cierto es que el renacimiento católico contribuyó en todas partes al ocaso de la edad liberal esto fue así tanto en Brasil y en la Argentina o en Perú y Ecuador donde los viejos enfrentamientos con los liberales solo lo habían relegado a un segundo plano como también donde tuvo éxito por ejemplo en México donde finalmente logró convivir con el régimen revolucionario de hecho en este país incluso un intelectual de punta de la revolución como José Vasconcelos se convirtió al catolicismo y se transformó en su prestigioso portavoz algo semejante ocurrió en Colombia donde el dominio liberal de los años 30 alimentó la impetuosa reacción católica del deseño siguiente por otra parte ¿quién más que la iglesia católica encarnaba el ideal de una sociedad orgánica? ¿quién mejor que ella para erguirse en emblema creíble de la unidad política y espiritual en guardiana de la identidad de la nación? Para comprender su resurgimiento en todas sus dimensiones es preciso considerar tanto los elementos institucionales como los doctrinarios o mejor dicho ideológicos y culturales en el plano institucional la iglesia latinoamericana alcanzó una incipiente madurez gracias en particular a los esfuerzos de la santa sede por centralizar su gobierno vigilar la disciplina y dictar doctrina además siguió los pasos de la modernización general del continente por lo cual crecieron las diocesis se multiplicaron los seminarios se retomaron las escuelas católicas proliferaron la acción social católica y los diarios periódicos e incluso las radios ligadas a la iglesia de ese modo impuso un torbellino de actividad hasta conformar un verdadero mundo propiamente católico una guía y jerarquía la eclesiástica encarnada a su vez en la acción católica una organización de masas nacida en los años 30 que crecería con mayor o menor suceso hasta convertirse en una fuerza de choque de la iglesia y su ideario se trató de una fuerza activa en la sociedad y en la educación en el debate público y en las grandes disputas ideológicas pero extraña u hostil a la política de los partidos y más bien propensa a simpatizar con los ideales corporativos de los movimientos nacionalistas con los cuales en muchos casos este echó íntimos contactos desde la Argentina hasta Chile y desde Brasil hasta México pero si la iglesia y la corriente ideal que encarnó pesaron a tal punto en la situación de la crisis de los regímenes oligárquicos y del liberalismo no fue tanto por la madurez institucional que alcanzó entonces mucho más importante fue de hecho el mundo ideal que evocó en torno al cual tendían a reunirse cada vez más fuerzas sociales e intelectuales desilusionadas por el desembarco de la modernización liberal o desde siempre hostiles a ella dejada de lado durante deseños debido a la ofensiva liberal y luego revalorizada en su función de argamasa social por los regímenes oligárquicos la iglesia comenzó a alimentar sueños de revancha es decir a aprovechar el ocaso de la fe liberal en el progreso para volver a ocupar el centro de la sociedad no por casualidad fue aquella una época en la cual prevaleció entre católicos y eclesiásticos un vibrante clima revanchista que gestó la ilusión de restaurar un orden político y social íntegramente católico alimentada por el florecimiento de nuevos y dinámicos cenáculos intelectuales católicos a través de los cuales la iglesia católica durante décadas sinónimo de oscurantismo irguió la cabeza ofreciendo sus viejas recetas a los dilemas de la modernidad así propuso recetas políticas invocando un orden corporativo y recetas sociales reclamando la colaboración entre las clases sociales en sintonía con las encíclicas sociales del pontífice especialmente la rerun novarum de león 13 y la cuadragésimo ano de pío 11 de esa forma no menos que las fuerzas armadas con los cables con las cuales la unían fuertes vínculos la iglesia se erigió en depositaria de la identidad de la nación amenazada por las fracturas políticas y sociales y por las ideologías revolucionarias una identidad de por sí católica hacia la cual ambicionaba converger y unir la nación buscaba hacerlo venciendo al liberalismo con sus corolarios políticos y económicos a los cuales singularizaba en la democracia individualista y en el capitalismo desenfrenado combatiendo al comunismo en el que denunciaba la apoteosis materialista de la sociedad que había vuelto la espalda a dios afirmando el resurgimiento de una civilización católica expresada en una sociedad armónica organizada en corporaciones y representada por una democracia orgánica no es azaroso que los modelos políticos de ese catolicismo fueran los regímenes católicos autoritarios y corporativos de Oliveira Salazar en Portugal y de Engelbert Dolfus en Austria el fascismo de Benito Mussolini en Italia y en especial del general Francisco Franco en España Los populismos la crisis del liberalismo y ofensiva antiliberal se desplegaron en un número cada vez mayor de países desde el Brasil y el México de los años 30 a la Argentina posterior a 1945 y tomaron la forma de fenómenos peculiares denominados con la categoría de populismos Se trató de fenómenos universales pero que en América Latina encontraron un terreno más que fértil tanto que si los primeros rasgos aparecieron en los años 30 las sucesivas oleadas continuaron agitándose en la región hasta la actualidad Ahora bien ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo? En términos sociales y económicos los populismos fueron regímenes fundados sobre amplias bases populares a las cuales guiaron a la integración a través de políticas más o menos vastas de distribución de la riqueza Dichas políticas fueron posibles debido al cambio de modelo económico impuesto por la crisis de 1929 La nueva centralidad conferida al Estado y la necesidad de incentivar el crecimiento de la industria y ampliar el mercado interno crearon las condiciones para una peculiar aunque transitoria convergencia de intereses entre productores y trabajadores unidos en la necesidad de incrementar el consumo y la producción y erosionar el poder antes concentrado por los sectores económicos ligados a la economía de exportación de esa forma se creó una suerte de frente nacionalista en el que incidirían de manera extensa los populismos si bien tal interpretación tiene su fundamento no explica en su totalidad estos fenómenos políticos basados en un núcleo ideológico análogo pese a su apariencia diversa en cuanto a su naturaleza política los populismos se caracterizaron por una concepción antiliberal de la democracia entendida en términos de organización de relaciones sociales a tal punto que un régimen autoritario pero popular abocado a la justicia social como fueron en su mayoría con más o menos fortuna los populismos de la época era presentado como la verdadera democracia típica de los populismos fue la pretensión o la convicción de representar al pueblo en toda su complejidad un pueblo convencido como una comunidad cohesionada y homogénea unida por una historia una identidad y un destino comunes al que se consideraba oprimido por enemigos que desde el exterior o desde el interior amenazaban su unidad su intrínseca pureza e inocencia se identificaba como enemigos a la oligarquía liberal el comunismo ateo o el imperialismo anglosajón en ese sentido los populismos se propusieron reunificar aquello supuestamente dividido por el liberalismo y la modernización la sociedad el pueblo la nación como unidad orgánica en los hechos los populismos no solían erguirse en representantes de intereses específicos o ideologías particulares sino que aparecían como movimientos y doctrinas nacionales es decir como la verdadera encarnación política de la identidad eterna de la nación que resucitaba a través de ellos como tales tendían a absorber el monopolio del poder político en nombre del pueblo y a negar legitimidad a sus adversarios transformados en enemigos irreductibles tales rasgos hicieron de los populismos fenómenos cargados de consecuencias tan importantes como permanentes de las cuales está poblado el panorama histórico de américa latina en primer lugar interpretaron una reacción antiliberal que se reclamaba parte de la tradición organicista y corporativa enrevisada ya en la historia de la región una historia a la que se le había añadido y superpuesto la unidad política y la espiritual o ideológica postulando la unidad y homogeneidad del pueblo el populismo también tendía a expresarse de modo unívoco puesto que parecía natural que un pueblo cohesionado lo hiciese a través de una sola voz no es casual que su jefe fuese un líder carismático que desde el balcón dialoga con su pueblo en un ritual destinado a saltearse de la mediación y las instituciones políticas como si fueran obstáculos molestos fortalecido en su misión histórica de devolverle al pueblo la soberanía y la identidad perdidas el populismo también tendió a transformar la política en una guerra religiosa entre la virtud y el pecado la verdad y el error el pueblo y el antipueblo en un juego de suma cero que a menudo suscitó destructivos conflictos de larga duración con graves daños para las ya frágiles instituciones políticas de naciones en fase de consolidación no solo eso sino que animados por la inspiración religiosa conferida a su misión de redimir y salvar al pueblo los populismos tendieron a anteponer la fe a la razón la voluntad a la racionalidad la política a la economía a menudo adoptando políticas sociales y económicas dispendiosas y exitosas en lo inmediato pero insostenibles en el tiempo en síntesis los populismos que surgieron de la crisis del liberalismo en América Latina contenían una intrínseca ambivalencia por un lado fueron extensos y populares canales de integración y nacionalización de las masas antes excluidas o marginadas de la vida política y social se proponó así una integración económica a través del otorgamiento de beneficios efectivos y moral puesto que se les otorgó a estas masas la centralidad y se les reconoció la dignidad de la que habían estado privadas al hacerlo recurrieron a una ideología y a prácticas políticas autoritarias impermeables u hostiles al pluralismo en nombre de la unidad política y doctrinaria del pueblo sancionaron de ese modo la muerte precoz de la democracia liberal en América Latina y celebraron el divorcio histórico entre ella y las masas que en su mayoría hicieron su ingreso en la vida política a través de canales corporativos y en contextos autoritarios como en los años 30 revelaron los casos del Brasil de Getulio Vargas y del México de Lázaro Cárdenas 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 Cárdenas